Música Muy bien, abrimos este bloque ya con la presentación de Tránsitos entre Todos porque lo tenemos a Juan Pedro Larraburu aquí que bueno, estamos hablando de otras cuestiones de la vida ¿Cómo estás Juan Pedro? Ay si, que lindo, tenemos que hacer un programa de ese tema Me encanta, me encanta Estábamos hablando de amor y de amores, de la vida a raíz del mensaje de alguien que mandó, porque estamos tan lindas y cuando uno está enamorado la verdad que se nota, es como un aura A veces dentro de esto, digamos que no ser correspondido puede ser un choque a 80 sin cinturón Más, más a 120 Viste que das Es la inspiración Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a conversar hoy? Hoy a pedido tuyo de la semana pasada, distancia entre autos cuando vamos en la ruta Ajá, bien Que vos estabas preocupada por eso y dejé para la rotonda la semana que viene Porque es un tema un poco más largo y demás y bastante complejo que además en Tandil medio como que lo miramos de un lado de alguna vez y del otro de alguna vez Sí, bueno, pero viste que si se da algún tipo de colección ahí en una rotonda, es bueno saberlo Quiero tres segundos, digo, tenemos muchos choques nuevamente, hemos tenido una semana pasada, un fin de semana terrible, hay un joven internado en el hospital en grave estado Digo, esto de la pandemia no nos ha ayudado mucho a bajar los siniestros viales Vamos a contramano de lo que sucede en el país En el país Basamos todo ahí Sí, pero a ver, también y a razón de esto que estás comentando, ¿no? El último accidente de dos motociclistas A ver, uno pasó en rojo por Avenida Colón, perdón, por Casa Roca, cuando el que venía por Marconi tenía Onda Verde O sea, que en Onda Verde vos vas a una velocidad constante Sí, marcada por los carteles para justamente poder agarrar Claro, el tema, o sea, esto de la imprudencia, porque pasar en rojo es un arma mortal Es una cosa increíble Siempre que hay un choque hay una irresponsabilidad de alguno, porque si no, tendríamos miles y miles de choques Sí, lógico O una irresponsabilidad, o un acto Un descuido O un descuido, que también lo traía para hablar de los descuidos y demás Pero digo, siempre que hay un choque, y lo hemos dicho muchas veces Nueve de cada diez siniestros se producen por un error humano Así que el choque, cuando alguien pasa en rojo, me parece que tiene que ver con eso Tengo amigos remiseros que trabajan de noche y realmente a la noche es mucho lo que sucede Prácticamente, a veces uno dice, trabajo a la noche porque anda menos gente Sí, pero tenés que tener 20.000 ojos Más cuidado Porque pasan en rojo, no se respeta nada Claro, quedó eso Hay menos controles No hay No hay Y en lugares donde por ahí uno tiene miedo de que te roben Esto que en un momento decían, bueno, pasan rojo antes que estar parado en un lugar con poca luz También se daba en un momento Sí Fue muy complicado Sí, sí Pero sí, la noche es tremenda Aparte, a ver, esa zona específicamente recordemos que fue toda semaforizada Tenés sonda verde, o sea Chicas, si ustedes se ponen en un lugar Lo que el Estado puede disponer desde sus medios está dispuesto Nos falta un poco de educación seguramente Claro Que es la parte más importante en donde el Estado debe aportar Sí Esto yo lo quiero remarcar y siempre digo lo mismo Esto es responsabilidad individual Yo sé que no debo pasar en rojo A ver, alguien que conduce moto, bicicleta, vehículo Vos eso lo sabes Sí Lo sabe una criatura de dos años Entonces, si yo paso el semáforo en rojo O sea, no hay Estado que me pueda venir a decir nada Porque eso es un acto individual Sí, pero estamos en la misma situación de la pandemia ahora Que me cuido o que no me cuido Si la gente no hiciera nada, no necesitaríamos inspectores de tránsito No necesitaríamos inspectores para estar controlando Sí, lógico Entonces, me parece que la falta de control Y muchas veces dice la gente Yo no estoy tan de acuerdo que hay que castigar con multas Yo creo que hay que castigar con multas y educar Para que de a poquito vayamos Me parece que pasa por ahí En donde ahí sí se refleja una falta de contralor De un montón de situaciones Que la gente hace que se relaje Nadie me controla Hoy sabemos que los inspectores de tránsito Creo, si no me equivoco La mayoría están en los puestos sanitarios En los puestos sanitarios, sí Se ha tomado como un relajo En lo que tiene que ver con el control de la gente Y eso está a la vista En Tandil seguimos teniendo la misma cantidad de accidentes del año pasado Y en el país han bajado Y mucho La mortalidad ha bajado un 33% Los accidentes con lesionados Ha bajado también Pero digo en Tandil Tenemos prácticamente los mismos registros De actividades que el año pasado Estamos terminando con tránsito entre todos Y en este agosto Vamos a salir con un informe vial De todo lo que viene sucediendo A partir del primero Y realmente Estamos muy complicados de vuelta Y las motos están No solo las motos Ha habido autos que se han volcado solos Tenemos un grado de distracción Bastante importante me parece Porque cuando uno realiza una mala maniobra solo No me quiero meter en casos particulares Pero digo Cuando alguien realiza una mala maniobra solo Y termina volcando en una cuneta O en una alcantarilla Como ha pasado estos días Me parece que hay un grado de inflexión Que debemos tener Quienes manejamos O quienes manejan De cuidarse y de cuidar al resto Porque también eso tiene que ver A veces nos cuidamos nosotros Y realmente terminamos lesionando a algunos Bueno, hablamos de temas Si querés Que vos Andrea me habías pedido Todo hace al tema Todo hace Distancia Distancias En tránsito no sucede esto Siempre terminamos hablando de algo Y en definitiva Todo está relacionado Y coincido con vos Andrea Que cada uno de nosotros Sabe lo que tiene que hacer Somos adultos Siempre lo digo Mi hijo Pedro Es quien digita el semáforo Cuando debemos pasar o no Porque lo sabe Tiene cuatro años Entonces cómo puede ser un adulto Que no lo haga Pero ya lo charlamos también Nosotros mismos Nos vamos acompañándonos Y deseducando a los niños Y a los adolescentes Para que cuando sean adultos Como nosotros Manejen tan mal Como lo manejamos nosotros Esa es la realidad Bueno Hablando de que manejamos mal Sí Para El más común de todo Cuando nosotros vamos en ruta Para saber cómo frenamos Y demás Es el O un elefante Que contamos Un elefante Dejamos el espacio Dos elefantes Dejamos el espacio O Un mil ciento uno El auto que va delante nuestro Pasó delante de una tranquera De un poste De un árbol De lo que sea A partir de ahí contamos Un mil ciento uno Un mil ciento dos Y un mil ciento tres Si nosotros pasamos Antes del mil ciento tres Por el mismo lugar Que contamos Donde pasó el auto No tenemos la distancia adecuada Para frenar Eso es un montón Y es que es el tiempo Que nos va a llevar Frenar Si el adelante va Si vamos en situación normal Ahora si lo vamos a ir a pasar No, obviamente que en algún momento Vamos a tratar de superarlo Pero vamos a suponer Que yo voy girar Voy en ruta Va Andrea Y atrás vas vos Pasa por la cámara Pasa por un embarcadero Pasa por Mira la gente de Ayacucho Sabe lo que es el embarcadero Pero yo por una tranquera Como el top ¿Se acuerdan del viejo top Que hacían en el turismo de carretera? Top, top Bueno Pasa Un mil ciento uno Pasó Andrea por la tranquera Y empezamos a contar Un mil ciento uno Un mil ciento dos Un mil ciento tres Si vos cuando pasaste con tu auto Tu paragolpe delantero Son como cuatro vehículos Sí, más o menos Un poquito más Tenemos que dejarle Si vamos a cien kilómetros Vamos a tener que dejarle Cien y pico de metros A veces dice que tenemos que dejarle La ley dice dos segundos Los que se dedican a concientizar Hablan de tres Y ya algunos están diciendo de cuatro ¿Por qué? Porque cuando más distraídos A veces estamos Hoy la gente está mucho más distraída Que antes Es el mayor tiempo Que vamos a necesitar para frenar Generalmente a 90 kilómetros Vamos a tener En eso que yo te dije Tres segundos de diferencia De que pasó un auto Hasta que volvimos a pasar nosotros Por el mismo poste Y para frenar Si el de adelante Tuve una maniobra imprevista Que en ruta además Son mucho más imprevistas Que en la ciudad Porque es un reventón de goma O lo que sea Hablando de día Y de situaciones normales Vamos a tener Esa situación De tener casi dos segundos Para frenar Y vamos a tener un segundo más Para ver qué maniobra Hizo el de adelante Para poder esquivarlo Esto significa Que nosotros En esos tres segundos Tenemos que ir atentos Porque si nosotros Vamos distraídos En tres segundos Vamos a recorrer Casi 80, 90 metros Entonces lo más probable Es que directamente Nos estemos chocando Con el auto que frenó Adelante Entonces Nos tomamos El 1101 O un 1102 Y nosotros Y charlando Con algún ingeniero Y demás Hoy estamos En el 1104 Dándonos tiempo Si es que no Lo vamos a superar Al auto Si vamos a una velocidad Constante De 110, 120 kilómetros Que vamos tranquilos Porque a veces A veces 150, 140 Y después al final Del camino Raúl Tandil Raúl Ayacucho Termina siendo La misma diferencia Porque a 150 Yo frené Arranqué Vine, volví Y a 110, 120 Es una velocidad Absolutamente constante En donde uno Cuida su auto No hace malas maniobras Y las maniobras No son las mismas A 110 que a 150 Pensaba claro Esto es aplicable En algunas rutas Estoy pensando Cuando uno va a la costa Y se hacen En esas filas Y filas De autos Está bien Que uno no va A la velocidad Este Que iría Si fuéramos Separados Pero vos viste Las colas Que se hacen Siempre uno Que va por la banquina Y el otro Que trata de pasar Por adelante O sea En el verano Que se producen Los embotellamientos Y me tocó vivirlo Este año Que un viaje a la costa Se demoró 6, 7 horas Digo Generalmente La gente Está dejando De acá A la cámara 6 metros 7 metros No hay ni siquiera La cámara Pero digo Deja esa distancia De frenado Y es muy común Ver En la costa Cuando lo que vos decís Cecilia Esos fines de semana Cientos O decenas De autos Que se chocaron De adelante No mantienen La distancia No mantienen La distancia Y no te va a dar Nunca la distancia De frenado Que es lo que nos sucede Muchas veces En nuestra ciudad También A 40, 50 kilómetros Debemos dejar Por lo menos 20 metros Al de adelante Acá en la plena avenida Y no lo hacemos jamás Jamás Porque la velocidad Te lleva y demás Entonces Si el de adelante Frenó Yo ni siquiera Tengo esos dos segundos Que voy a tratar Entre que lo veo Que frenó Frenar Y que mi auto Lo haga No lo voy a hacer Estamos chocando Donde está Ahora que se complica Con el Boulevard Es en la avenida Avellaneda Y no hay posibilidad De cruzarse Para el otro lado Claro Ahí quedó complicado O sea Quedó bueno Para el peatón Para poder cruzar Y estar más Si se quiere Contenido Y seguro Pero cuando vas Transitando Se achicó La posibilidad De maniobra Y hay una sola fila Ahora ahí Claro Hay una sola fila Lo mismo que se hace En Falucho En Falucho tiene los Pinitos No sé cómo se llama No me sale ahora No tiene el Boulevard Pero en Marconi Hace poco En esta misma maniobra Que vos decís La camioneta que sale De estacionar La otra que viene Termina chocando Con un señor de frente No sé si lo recuerdan Fue el mes pasado Hubo cuatro autos En el mismo choque Porque también No había Boulevard El auto se pasó de carril Son situaciones Que se dan absolutamente Y en eso es porque El señor que salió No vio Que el otro venía El otro venía rápido El de atrás No alcanzó a frenar Y se produce la misma maniobra Y todos terminan chocando ¿Por qué? ¿Por qué no respetamos La distancia que tenemos que ver? Estábamos hablando de la ruta Y hablabas de esta velocidad promedio Y Cecilia también trajo a colación Un ejemplo de congestionamiento ¿Qué pasa en una circunstancia normal? ¿Cuál es la velocidad mínima permitida? Digo, en líneas generales Porque a veces Sí, en ruta ¿La ruta? No en la ciudad La ruta va explicando Porque el que va despacio También es Eso es tan peligroso Se complica mucho Se complica mucho Bueno, el que va despacio O en épocas de cosecha Y de transporte De un lado a otro De las maquinarias Las maquinarias pueden ir De sol a sol Y los días Si no me equivoco De lunes a sábado El domingo Hasta donde me acuerdo No Pero, Dani No, no Que siempre Cuando salgo a la ruta Y el tema ¿Qué día tienen restringidos Los camiones de carga? Bueno, sale Los camiones de carga Las maquinarias Y demás Generalmente En épocas normales Ahora en esta situación Sale una resolución De la provincia En donde restringen Restringen Así se dice El recorrido Finalmente Ruta 3 Ruta 26 Ruta 2 Fines de semana largo Donde hay un lunes feriado Y demás En donde no pueden circular Generalmente Son esos días Por ley Los camiones no dicen nada Si las maquinarias agrícolas Que van a mucha menor velocidad Es de sol a sol Dice En el viejo almanaque Donde salía de sol a sol Ahí pueden estar circulando Porque hoy Realmente una máquina De 20 y pico kilómetros Como andan Realmente Se te viene encima Muy muy rápido Cuando uno va a una velocidad Normal digamos Cuando va uno a 150 160 Todo se nos viene enseguida Pero cuando vamos a 90 100 kilómetros Se te viene enseguida También Y realmente Ahí es Es muy complejo Hoy con las rutas Que tenemos ¿No es cierto? Sí, tal cual Circular Porque generalmente La máquina se tira abajo Son situaciones Muy pero muy complejas Que también ameritan En épocas De que cuando volvamos A salir Y cuando volvamos a estar Esos fines de semana Tiene que Hay un consejo especial Para darles la distancia Ver qué viene de frente Y demás Porque es Muy pero muy complejo Y si tengo que darle La derecha Porque más de una vez Algún Contratista me ha llamado Y me dice Son muy pocos Los accidentes Que se producen Con una maquinaria De este tipo Involucrado Muy pero muy poco No realmente No hay tantos En general Están bien señalizados Están bien señalizados Uno los ve Son muy grandes Pero bueno Cuando venís en la ruta Y te los encontrás Sí Generalmente Te pasionen bien los frenos Absolutamente Bueno Hay muchos mensajes Que los tenemos que leer Otro día Bueno gente que andaba En bicicleta Ahora ya tiene temor Porque una vez los tiró Tienen mucho miedo Ojalá La bicicleta Hay un proyecto presentado De bicicenda Para entrar y salir del centro Las bicis que están arrumadas La mayoría de los conductores No respeta a los peatones A los ciclistas menos El 80% de los conductores Hoy lo estaba mirando En un foro de participación El 80% de los conductores De vehículos No respeta a los peatones El 80% Menos van a respetar A un ciclista No y hay calles Que no sé Habría que hacer un trazado Pero para hacer una bicicenda Son tan angostas Hay un proyecto Y obviamente Que hay que hacer un trazado Pero vos decís Nosotros tenemos calles Tan angostas Como Buenos Aires Y si Buenos Aires Tiene bicicenda Buenos Aires Tiene bicicenda Y la podés usar Obviamente que no podés Tener el auto estacionado Y la bicicenda Todo en la misma calle Porque va a ser difícil Pero se puede estacionar De una sola mano Pero por ejemplo Debería haber calles Que entran al centro No sé Se me ocurre Alem Se me ocurre Sarmiento Sarmiento San Lorenzo El doctor Mauricio El doctor Mauricio No sé Yo no puedo dar fe de eso Pero no están Había 200 bicicletas Del Banco Macro Y nos dijeron Que hay muchas Que no sé cuántas hay Pero que hay muchísimas menos La última vez La verdad que desconozco Por qué no están en existencia Un café con Mauricio De Alessandro Que estuvimos tomando En Antonino Que siempre dice Antonino Estuvimos charlando Delante mío Lo llamó a Jorge Brito El dueño del Banco Macro Y estuvieron charlando Del tema de bicicletas Después bueno Vino la pandemia Y todo lo demás Y no se pudo hacer nada Pero Ahora Y habremos tomado el café Claro que es la última pata Que incorporaba El sistema sumo El sistema único De movilidad ordenada Incorporaba Las bicicletas con Mauricio Y el delante mío Lo llamó Y preguntó En qué situación estaban Un argumento también Válido de parte Del intendente Miguel Ángel Lungui Que habló de que Para poner eso en sistema El municipio tenía que hacer Un seguro Un seguro específico No solo por el robo De la bicicleta Sino también Tengo entendido La responsabilidad civil La responsabilidad civil Que era onerosísimo Bueno y en Buenos Aires Se las robaron Ahora Pero bueno Anda la gente En la bicicenda Es un argumento válido También Claro que es válido Y en épocas De marketing No creo que no haya Una o dos compañías De seguro Que no estén interesados En aportar Una publicidad enorme En una ciudad como la nuestra Con un poder adquisitivo Queda pendiente Muchas consultas Sobre las rotondas La semana que viene Hablamos de rotondas Dale Y yo te dejo Pendiente Y prometo gráficos También para que los chicos Puedan ir mostrándolos Mientras nosotros hablamos Ahí está Me encantó Don Bosco Sí Todo línea amarilla Hasta Lo respondemos La semana que viene también A ver cómo lo podemos hacer Ahí está Vamos a hacer el cierre Agradeciendo a la gente De Dorremi Llamar al 444-2424 O si querés Lo podés hacer por Whatsapp 2494-582331-DORREMIS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!